El Evangelio de San Mateo capítulo 12, versículos 46 a 50 En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con Él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero Él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla Jesús de una nueva familia. Por lo tanto, tenemos nuestra familia de sangre, pero también tenemos nuestra familia de herencia, es decir, de adopción. ¿Por qué? Porque el Señor, a todos aquellos que cumplimos su voluntad, aquellos que congregamos la iglesia, nos llama su familia. Es decir, somos parte de su hermosa herencia. Como familia, Él nos va conduciendo, nos va enseñando, nos va alimentando y sobre todo siempre con amor. Pero hay otra familia que hoy vale la pena recordar y es la familia nacional, la familia de un país. Es verdad que estar en un país, pertenecer a un país, no es algo baladí, porque en todo momento desde que nazca, me marcará el que yo sea o colombiano, como nos lo dice la bandera colombiana, o de otro lugar donde haya nacido. Hoy hacemos memoria de Colombia, porque hoy 20 de julio es la fiesta de la independencia nacional de Colombia. Colombia aporreada hoy por tanta violencia, por tanta destrucción, por tanta desunión, que contradice totalmente lo que es familia. Porque en una familia tenemos hermanos que piensan así, hermanos que piensan así. Tenemos un hermano que es más rico y otro que es más pobre. Tenemos un hermano que es sano, otro que es un poco más enfermo. Pero todos nos amamos. ¿Por qué no puede pasar lo mismo en Colombia y en tu país y en nuestros países? Señor, concédenos vivir la fraternidad, la armonía que Tú quieres para todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.